Ah, estás sentenciada, en el amor no te ha ido muy bien. O sea, no me podrían pasar, pero a mal tiempo es buena cara. Es verdad, y has tenido muy mal tiempo, muy mal tiempo. Muy mal tiempo, pero sería bueno, levanta, como dice Michiusef, levanta la cara, porque sería bueno tener a alguien que tal vez te apoyara, porque hace poco, los últimos días tenías una personalidad que te enviaba regalitos, detallitos, peluchitos, chocolatitos, de todo el mundo. Sería bueno tener a alguien que te apoyara, ¿no? Puede ser, pero todavía no se parece, pues. ¿Todavía no se parece? Este me ha dado de pista el MT. ¿En qué? Las iniciales MT. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Otra novela. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Tiene la cara de felicidad. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Buena. Bienvenido, Martín. Lo máximo, Martín. Un fuerte aplauso para él. Papá. Gracias por estar acá. ¿Cómo le va? Muy bien, pero quien está más contento de Darlin, porque Darlin estuvo recibiendo sus regalitos durante tanto tiempo, pero no sabía quién era, de dónde venían. No te daba ni siquiera como la más mínima idea que era yo. Para nada. Bueno, era yo. Era yo. Quiero preguntarle a Darlin, ¿qué opinas? La verdad, fuera de bromas, me acabo de dar cuenta que ha habido algo, porque ¿te parece simpático o no te parece simpático? Sí, me parece un chico muy lindo, aparte de eso. Me encantó sus detalles. Me gusta su voz. Es una sorpresa, en realidad no sé qué. Ya se enamoró. Ahora, le contamos un poquito quién es Martín. Martín, obviamente, es el compañero inseparable de nuestro querido Julián con, ¿sabes la música? Es el grupo que yo estoy en Argentina, que es espectacular. Y justamente por esta conexión que ha tenido, empezó a ver el programa todos los días el señor Martín y dijo, Darlin, qué guapa esta chica. Y empezaron los regalitos. Así fue exactamente. Yo empecé a ver justamente combate, porque Juli empezó acá a jugar. Y yo la veía a Darlin, que siempre era una chica como con mucha luz, que tenía mucha energía, y de repente un día como que empecé a ver que se ponía triste, un poquito peor. Exacto, pero no, tranquilo. Esta canción que viene a continuación, obviamente, es dedicada para Darlin. La vamos a dedicar. Así que, con ustedes. ¡Ay, me la vamos, sí! Sabemos que volverás a ser feliz. Dale, Darlin. A ver. Adiós, Miguel Arce. Chapa tu cómpli. JNNN La tuya La tuya Remex Nuevo amor Te vuelve a ti La soledad Me queda aquí Mande quedó Nuestra pasión Y no me quise Mi corazón Yo no sé si va un error Regalarte el corazón Pero el mismo que pasamos No enseño Te extraño tanto Que sé que volverás Y el Dios te echó Lo que quedaba Y no queda más que hablar Por eso Sé que volverás No me vayan tus calices Ni tus besos Aunque muera por amar El mismo día Me extrañarás Y pensarás volver a mí Bienvenido al Perú, Martín Ya lo esperaré por ti Pobre, sí, que te portes mal nomás La violencia La violencia Maldita y voz 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 Tú con él no serás feliz Por eso te espero aquí Es una demencia pero tengo paciencia Solo con error en esto no hay ciencia Solo quiero demostrarte Que puedo perdonarte Si yo no lo voy a mirarte Y en la cara voy a confesarte Que como yo nunca podré amarte Sé que volverás El río se llegó Y no queda más que hablar Por eso sé que volverás Ajá, extranjero sí es buena onda Le cambió el rostro a Darlín Servite, Darlín, servite Me extrañarás Y pensarás volver a mí Conmételo con Chimichurri Ya lo esperaré por ti Y aquí la rica ¡Bravo, Martín, lo máximo! 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 Sigue bailando Sé que volverás Ajá El río se llegó Bien quedaba Y no queda más que hablar Por eso sé que volverás No me valen tus caricias Ni tus besos Aunque fuera por amar Sé que volverás El río se llevó lo que quedaba Y no queda más que hablar por eso Sé que volverás No me valen tus caricias ni tus besos Aunque fuera por amar Sé que volverás Que vive el amor Sé que volverás Ahí está Martín Yo creo que un chiquito No estaría de más ¡Esa! ¡Grande! Gracias por estar aquí Mi querido Martín Yo lo único que espero Y me imagino que lo que esperan A todas las chicas Ya saben cómo se unen entre las chicas Es que un buen trato para darle Yo te voy a decir algo Bueno vamos A un corte comercial Y venimos con más aquí en ¡Combate! ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! Quiero, escúchame A partir de ahora quiero Que Darlene sepa algo A partir de ahora tenés mi apoyo Incondicional Y vas a ser una de las mejores Competidoras de todo combate ¡Ah! Gracias por eso Todo mío señor Comenzamos Ahora sí con ese apoyo A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Combate! ¡Combate! Vamos a ver si sirve Una motivación adicional Darlene con una técnica Diferente el día de hoy Y Martín al tanto De cómo Se va con todo Michel Seifert Desempeña ¡Vamos Darlene! Ya tiene un motivo Para esforzarse más Pasó, se confundió Michel Seifert Y quiso tocar la campaña Del equipo verde ¡Vamos Darlene! Recordemos que esta competencia Le da a la victoria Ya sea el equipo rojo O al equipo verde Y acá viene el reto Parchís ¡Vamos chicas! Ya se están preparando Los chicos para bailar Parchís ¡Vamos Darlene! ¡Vamos Darlene! Como le decía Ya tiene un motivo Ya llegó Martín Michel Seifert Segunda campanada Mientras que Darlene Tiene problemas No, no Pero no pasa nada Es uno de los primeros juegos Esa va a romperla ¡Vamos, vamos! Ahí está el empate De Darlene Mario Jardes dice ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corra! Dos a dos hasta el momento Están empatadas Ambas competidoras ¡Vamos chicas! Primer minuto transcurrido Se va con todo Vamos Darlene Seifert Tercera campanada Para el equipo rojo A punto De tocar la campana Bastante cansada Michel Seifert Pero con calma Lo está haciendo Quedan 45 segundos Piero Bien Se va Darlene Por el empate En todo caso Lo que podría buscar Ser un empate Vamos a ver si Que le da el tiempo Quedan 35 segundos 3 a 3 Michel Seifert Se iría por la cuarta Campanada Y no sé si le alcanzaría Para una quinta Así que esto puede ser Una definición Quedan 23 segundos La vemos agotada Michel Seifert Y la noche demora Quedan 18 segundos Esto parece La campana Último 15 Último 15 Acá se produce Un empate Creo que Michel Exacto 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Hay un empate Jefe ¿De qué manera Lo vamos a definir? La que llegue primero Señor Dará como ganadora Su equipo Muy bien Chicas por favor En sus respectivas ubicaciones No hay tiempo Ni para el descanso Este es el nivel De exigencia De una semana De eliminación Así que A sus respectivas ubicaciones La primera en tocar la campana Recién Cuando yo di a combate Se apoyan en el puente Cuento Es una prueba Darlin Vamos Vamos señoritas Dos No, no, no Todavía no Paradas las dos Michel paradas Ambas paradas Ambas de pie Ambas de pie Ambas de pie Cuando yo di a combate Recién se agachan A la cuenta de Tres Dos Uno Combate Ahora sí A competir Acá se define esta prueba Quien toca primero la campana Se lleva el puntaje Acá se define todo Vamos chicas No hay mucha diferencia Dandín se está sacando la mugre Demuestre No hay mucha diferencia No hay mucha diferencia ¡Ah! ¡Ah! ¡Incresionante! Esa prueba la gana El equipo verde Adelante Reci Lo que se acaba de ver Es increíble Ahora es lo que está esperando El reto de Parches Cuando quiera jefe Nuevamente ¡Parches! ¡Parches! El reto de Parches E-O-E-O Baile y cante en todo E-O-E-O Con las manos para arriba ¡Ajá! Con la cabeza y compás Con el cuerpo dando vueltas Dando vueltas sin parar Como pasan los años Todos juntos atrapaliendo Recordando los viejos tiempos Aventuras sin momentos Imposible de olvidar Por eso vamos a bailar A bailar A saltar A cantar A bailar A gritar E-O-E-O Baile y cante en todo Ahí está Suta como picha roja Y ya picha María La pachacita La pacha de la rama Como picha verde No te vayas a caer ¡Tenemos A! ¡Qué bueno! Ahí está Acompáñame ¡Epa! ¡Qué bonito! ¿Cómo han aprendido A bailar Parchís? Míralo sobre todo A Miguel Arce ¡Qué linda la picha azul! Acompáñame ¡Tenemos que no bailar! Así bailando al compás Una, dos, tres y otra vez Una, dos, tres y otra vez Una, dos, tres y otra vez Parece que está desubicado el grifero de Miguel Arce ¡Buenas! ¡Parchís, chichí! ¡Parchís, qué bonito! Es un juego de colores ¿Qué le pareció el reto, mi querido? ¡Vos! Señor, me pareció formidable Un aplauso para ellos ¡Ajá! Señor, atención Dígame, ¿qué pasó? El puntaje general Hoy ha sido un empate ¡No! 900 a 900 Esto se va a definir En la prueba de brazos ¡Pruva de brazos! Venga por acá rápidamente Chicos, a colocar la mesa Diciendo que los más votados Son Julián y Michelle Zoyfer Julián y Michelle Zoyfer Entonces los más votados Del día de hoy Dígame el jefe Dígame el jefe ¿Quiénes van a hacer lo que le dé? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, chicos! Se queda pegado Mario y Ribarre Mario y Mario Hatt Mario y Ribarre Y Mario Hatt Entonces Acá se define todo ¡Vamos, Mario! Que no tenemos tiempo Nos quedan solamente dos minutos ¡A la cuenta! ¡Vamos! Acá se define la competencia 3, 2, 1 ¡Combate! ¡Vamos! ¡Uh! Acá se define todo ¡Uh! Mario contra Mario Mario contra Mario Acá se define todo Mario no se deja Mario contra Mario Mario contra Mario ¡Punto! Hoy gana el equipo rojo La competencia del día La gana el equipo rojo Los dos más votados Ya lo mencionó el jefe Así que ellos Sigan acumulando puntajes Porque solo queda El día de mañana Porque el miércoles 1 Se va para su casa Sí o sí Usted puede seguir Mandando mensaje Texto 4413 O llamar De su celular Al asterisco 66 66 Y así apoyar Obviamente a su participante favorito Porque lamentablemente Dios siempre quise El parche se irá Para su casa Y no hay marcha atrás ¡Vamos, vamos! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Eso! ¡El tiempo no ganó! ¡Nosotros no vamos! ¡Adiós! Hasta mañana Esto fue ¡Combate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Por eso vamos a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A saltar! ¡A cantar! ¡A bailar! ¡A gritar! ¡E-O-E-O! ¡Va y se me canta en todos! ¡E-O-E-O! 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 ¡Acompáñame! La gente empieza a llegar El ritmo empieza a sonar La pista se va a llenar ¡Acompáñame! Contigo quiero bailar Así bailando al compás Una, dos, tres y otra vez Una, dos, tres y otra vez Una, dos, tres y otra vez ¡Acompáñame! ¡E-O-E-E! ¡Uu-E! ¡Acompáñame! 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 ¡A